Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a este proceso interactivo. Recuerde que a través de nuestro canal, Matemática con ER, usted puede hacernos sus solicitudes, que con gusto trataremos de darles ese apoyo. Hoy vamos a continuar con el contenido de los vectores y vamos a reforzar dos procesos en uno. Primero, el cálculo de la distancia de dos puntos ubicados en el plano de coordenadas y al mismo tiempo vamos a calcular también el módulo o la magnitud de un vector. Entonces, para tales fines, vamos a iniciar entonces con estos puntos con sus respectivas coordenadas, que en el contenido de los vectores, pues se les denomina las componentes en X y las componentes en Y. La componente en X del punto E es el número 2, la componente en Y en el punto E es el número 5. De igual manera, en el punto R, la componente X en L es el 4 y la componente Y es el número 9. Observemos aquí ahora el plano de coordenadas y vamos a ubicar el punto E, iniciando siempre con la componente en X y ahí la tenemos. Luego, vamos ahora a ubicar la componente en Y con sus coordenadas 2,5. ¿De acuerdo? Ahí la tenemos. Ahí aparece el punto E. Vamos ahora a ubicar el punto R con su componente en X, que es el número 4, y su componente en Y, que es el número 9. Donde se intersectan esos dos puntos, pues ahí aparece el punto R. ¿Cuál es la misión nuestra para calcular la distancia desde el punto E hasta el punto R? Esa es la misión que nos corresponde ahora. Para tales fines vamos a utilizar la fórmula. Distancia desde E hasta R es igual a raíz cuadrada de X2 menos X1 elevado al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. Sustituyendo entonces cada componente con el valor asignado, tenemos que la distancia de E a R es igual a la raíz cuadrada de 4, que representa X2 en el segundo punto, menos 2, que representa X1 en el punto E o en el punto 1. Más, me devuelvo, encierro y elevo al cuadrado, más, abro paréntesis, 9, que representa... Y2 en el punto R, menos 5, que representa Y1 en el punto E. También se encierra y se eleva al cuadrado. El siguiente paso es efectuar las operaciones indicadas en cada paréntesis. Por eso usted observa aquí que la distancia de E y R o de E hasta R es igual a la raíz cuadrada de 4 menos 2 es 2 elevado al cuadrado, más 9 menos 5 es 4 elevado al cuadrado. En el siguiente proceso tenemos que la distancia de E hasta R es igual a 4 más 16. Entiéndase, 2 al cuadrado, esto es 2 por 2, es 4 más 4 al cuadrado, es 4 por 4, igual a 16. Cuando sumamos 4 más 16 tenemos entonces raíz cuadrada de 20. La distancia de, si me voy a la izquierda, desde el punto E hasta el punto R es igual a la raíz cuadrada de 20. Y el último paso es calcular la raíz cuadrada de 20 y tenemos aproximadamente 4.47 unidades. Entonces, la distancia que existe desde el punto E hasta el punto R es de 4.47 unidades aproximadamente. Ahora vamos entonces a calcular la magnitud o norma de un vector. Para eso vamos a utilizar la misma gráfica del ejemplo anterior con las mismas coordenadas o los mismos puntos con sus componentes para que usted observe que no hay ningún problema, que lo único que varía es el inicio de la fórmula, pero después el resto sigue igual. Entonces tenemos que para esto, recuerde que el módulo se calcula con los puntos ER, el símbolo de vector encima de las letras y estas letras se colocan entre barras, entiéndase de valor absoluto. Esa parte que tengo aquí a la izquierda del signo de igualdad es lo que me representa que estamos calculando la magnitud del vector. Después, a la derecha del signo de igualdad es igual que se utilizó en la fórmula de la distancia. Ahora vamos a sustituir cada componente por su valor. Si usted recuerda, en el ejercicio anterior tenemos aquí 4 menos 2 al cuadrado más 9 menos 5 al cuadrado. Esos valores representan x u2 menos x u1, y u2 menos y u1. Lo que cambia es aquí, que en el ejemplo anterior era distancia de E hasta R, ahora es el módulo del vector de ER. Perfecto, ese punto está claro ahí. Ahora efectuamos las operaciones de cada paréntesis. El módulo del vector ER, mírenlo aquí, módulo del vector ER. Recuérdese que en la gráfica anterior el vector no tenía la flecha. En aquella gráfica era un segmento de recta. Aquí tenemos entonces un vector. Eso es bueno que usted lo tenga claro. Entonces, 4 menos 2 es 2 más 9 menos 5 es 4. Elevamos cada paréntesis al cuadrado, y tenemos entonces que el módulo del vector ER es igual a 4 más 16. Ahora tenemos la suma de 4 más 16 es igual a 20, y la raíz cuadrada de 20 es 4.47 unidades. Entonces, el módulo del vector ER es aproximadamente 4.47 unidades. Es importante destacar que para la última respuesta, después que usted le haya la raíz cuadrada, tanto en la distancia como en el cálculo de la magnitud del vector, el signo radical no debe colocarse. Por eso usted lo está observando sin ese signo ahí, para que no cometa el error. Si usted le coloca el signo de radical, nos está indicando entonces que hay que seguirle hallando a esa cantidad otra raíz cuadrada, y no es lo ideal. Bueno, amigo, con este nuevo ejercicio, nosotros volvemos a darte el apoyo en determinar la distancia y en el cálculo de la magnitud de un vector. Recuerde seguirnos. Si aún usted no se ha suscrito, pues puede hacerlo a través de nuestro canal Matemática con ER. Déjenos sus comentarios, comparta el video, que a otras personas también le puede servir. Estaremos siempre a darte el apoyo, siempre que utilices la vía correspondiente. Un placer. ¡Gracias!